Poemas de mi libro, mis vidas galantes, poesías completas, 1988-2008, publicado por editorial Comba de Barcelona en el 2019. Homenaje a Sam Ford. Es el escritor de la novela fragmentada en máximas retratos, insultos, enfermedades, ocasiones únicas, episodios nacionales, uno a uno, viviendo junto a los pliegues amados y el desorden. El 10 de septiembre de 1793 trata de matarse, 30 veces, 40 veces, con armas, cuchillos, navajas, asombrado de seguir viviendo después de esfuerzos tan terribles. Nada es real porque todo es general. Cada ejemplo, cada frase, sólo hablan de nadie y sus miles. Acariciado por el fuego de los volcanes, me enseña a contar, a sumar, a recordar suspirando. Schadenfreude o la malicia. En alemán, Schadenfreude es la dicha por el mal ajeno. Amor más allá de la muerte, más allá de la carne del cuerpo, la boca de dama es el secreto. Hay que derrotar esa historia, romper la tafeta, mostrar las piernas, las hermosas piernas reflejadas, única como una fotografía. El vello del muslo, una sorpresa de oro y plata. Los brocados, tules, sedas, telas de hilo en la sábana fría, en las manos. Esas son las cosas que invitan a la blanca rendición. Luego voy a leer dos sonetos que se incluyen en mi vida galante y en una separata que se llama Los sonetos de Gombrowicz. El primero se llama Écritur, número 2. El lenguaje ya usado no puede ser inocente. El uso previo lo engarza en la memoria misteriosa que siempre reaparece y nunca se pierde. Navega en un mar nuevo de significados, pero esa memoria implícita no se va. Sigue aferrada a esa y a esa palabra vampiro que roba y ensalza como medusa quemando la carne en el mar. Miro esa roja mancha en mi brazo al sol, la quemadura y la mirada y mis recuerdos ya no son nuevos ni inocentes. El lenguaje es niebla decorativa que quiere fascinar al lector. Y el último de estos sonetos de Gombrowicz se llama Verso libre y está dedicado a Antóni Clapés. Escribir un verso y encadenarlo con otro siguiendo el pensar como el reflejo brillante en el ojo del venado pastando entre terneros punto de plata en la cabeza color de la avellana. Es la mirada que da vida que sacude el cuerpo antes del salto de la muerte. El animal herido muere respirando versos encadenados que su respiración dicta. Finalmente, un poema inédito escrito ahora en 2021 que se llama Estampida de personajes y tiene una nota In Memoriam Thomas Bernhardt 1931-1989. Una vez escribí una novela pero todos sus 39 personajes huyeron del libro. El libro vacío de personajes era solo una lista de descripciones, lugares y objetos abandonados. Años después descubrí algunas de mis criaturas refugiadas en novelas ajenas y otros de mis personajes se incrustaron en grupos escultóricos y alguna pintura. Todos me decepcionaron porque los más interesantes escapados ya de mi libro y viviendo en texto ajeno resultaron ser personajes mezquinos o tontos. Ahora veo con alivio su desaparición de mis textos y espero que nunca vuelvan. A pesar de esto seguiré escribiendo poemas con personajes porque en todos estos años de poesía escrita ellos no sintieron la necesidad de huir de mi tejido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!